Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí con una dulce manzana, que es mi querido Diplin, que está aquí dando vueltas alrededor de mí. Y vamos a ir directamente... ¡Qué grande Skufant! ¿No? Vale, no quería luchar con él, pero en fin... Más, es que tampoco le voy a hacer gran cosa. Vamos a tirarle una Super Bowl a ver si cuela o qué. Una, dos, tres, sí, no. Tampoco quiero perder demasiado tiempo con esto, la verdad. Quiero ir al grano, a lo que es la prueba en sí. Vale, voy a hacerle bomba a caramelo a ver cuánto le quito, ya que es poco eficaz. Vale, bueno. Está caramelizado, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué dulce! Vale. Ahí está, te caramelizo, querido amigo. Vale, Terra Temblor. Nada, no me quita nada esto. Por ahí había un Raflet volando. Se veía. Por ahí arriba estaba Raflet. Ya está, Skufant atrapado. Vale. Puede levantar cargas de 5 toneladas. Al amanecer se dirigen en manada a las cuevas en busca de los minerales de los que se alimentan. Eh, sí. Lo voy a llamar trompas. O trompita. Sí, trompita mejor. Que trompas no es que tenga dos trompas, o sea que... enviarlo a una caja. Vale, ya está. Cufant. Ahí está. Vale. Vamos por aquí. Creo que era por aquí. Hacia donde me dirigía por el... Ah, mira, sí. Rotomtom. Rotomtom. Vale. Buenas, Florian. En estas minas habita el Pokémon dominante conocido como el excavador de acero, si no me equivoco. Según dicen, no es solo enorme, sino también tremendamente alargado. Tendría que ser fácil dar con él si de veras es tan grande. ¿Cómo y dónde se ocultará? ¿Será que es rápido y escurridizo? Quizá puedas usar la Pokémon Tura para darle caza. Pues vamos... Vamos de caza, eh. Pokémon de tipo acero, sí. Vale, juraría que estaba por aquí. En algún sitio de estos. Vale. Vamos por aquí. Claro, no puedo trepar, entonces tengo que buscar la manera de subir. Vale, ahí hay una rampa. Esto es un poco el fastidio de esta misión, que tenías que andar detrás del bicho. ¿Me metía por aquí o...? Uy. Rolly Colly. Hola. Va a ser que no. Vale. Eh... ¿Y por aquí? Vale, por aquí hay un objeto. Ocasuball. Vale. Entonces, ¿qué es más arriba? Será más arriba, entonces. Es que me suena que por aquí, por esta zona, también era parte de... Bueno, parte de la persecución, claro. Al final es un poco una... Vale, pensaba que era un objeto, pero no, ¿no? Es un Pokémon. Ah, sí, es un Rolly Colly que está ahí doy. Vale. Eh... Pues nada. Vamos a subir. Sí que está lejos, el puto bicho. Vale, estará por aquí metido, ¿no? Entiendo. Vale, y salgo justo aquí. Ah, vale, está ahí. Ah, vale, desaparece. Uy. ¿Dónde te has ido? Se ha ido. Ah, vale, se ha ido ahí. Vale, entiendo que tengo que sorprenderle desde atrás. Supongo. Vale, me parece que la pelea es ahora, ¿no? Ahí está. Es grandote, ¿eh? Jeje. Oarth. Vale, creo que se llamaba Oarthworm, ¿no? Oarthworm, el excavador de acero. Vale, pues con este Pokémon no voy a hacer gran cosa. Eh... Vale, es tipo acero, entonces... ¿Monikako le podrá hacer bastante daño o qué? Vamos a probar. A ver si con el tipo lucha le hago súper eficaz. Vale, me hace golpe cabeza. Vamos a hacer tipo lucha, eso es, el teracristalización. Y le meto un tajo cruzado. Vale, pero luego igual no puedo hacer... O sí. Luego cuando esté con el otro. Igual no puedo hacer teracristalización. Bueno, igual la he malgastado ahora, pero en fin. Vale, sí, es súper eficaz. No estaba 100% seguro porque el tipo bicho no sé cómo tenía la eficacia contra el tipo lucha. Así que bueno, ya he visto que ha valido la pena. Vale, vamos a buscarle. A ver... Vamos por aquí... Vale, ahí está... Ahí sale la marquita. Bueno, realmente puedo ir montado en este... En este mangarrán. Vale... ¿A dónde te has ido? Ah, por allí. Vale, pues ahora viene la segunda parte de la pelea. Es grandote, ¿eh? Vale, pues ahí está el agujero de la cueva, ¿no? Donde está la especia. Eso es. Ha empezado a comer algo. Vale, ahí está la especia. Florian, ¿no has arrinconado al Pokémon dominante? Así que ese es el excavador de acero. Es... Es larguísimo. Es posible que los nutrientes de la especie le confieran un poder tremendo. Será mejor que aunamos fuerzas. Bien. Ahí está. Vale, con esto... No le voy a hacer gran cosa, así que cambiamos otra vez. Bueno, con este... Con este... No, voy a ir a lo seguro. Voy con Monikako, que me ha funcionado bien. Da igual lo grandes que sean los obstáculos. Toad School y yo lo vamos a hacer picadillo. Vale. O sea que tiene al... Al tentacle este de... Bueno, que no es variación regional. Era otra cosa, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora mismo. Que por cierto, al Toad School no lo vemos. Vale, ahora puedo usarla otra vez, así que venga. Vamos con un tajo cruzado. Ahí está. Oort Worm, el excavador de acero. Ahí está. Ahí está. Hago... La afera cristalización. Tajo cruzado y... Uy, casi. Constricción, vale. No me quita mucho. Vale. Eso es porque me ha hecho un crítico. Es que no se ve el Toad School. O sea, está ahí... Está ahí al lado, pero no se le ve. Vale. Pues nada, una patada baja. Ah, mira. Sí, ahí sale el Toad School. Qué majete. Ala. Patada baja. Y abajo el Oort Worm. Bien. Ala. A cascarla. Vale. Diplin quiere aprender Pulso Dragón. Sí, le voy a quitar algo. Eh... Cito Impulso Brinco. Bomba Caramelo. Pues igual... Cito Impulso... Como que se lo voy a quitar. Ahí está. Bien. Vale. Muy bien hecho, Florian. ¿Te has fijado en el Pokémon? No esperaba que tuviese una carilla tan redonda y graciosa. La especie oculta que engulló debe de estar aquí dentro, supongo. Aprovechemos para investigar antes de que vuelva. Pues no sé cómo ha metido semejante cabezón ahí, pero bueno... Le cabría justo justo, ¿no? Para buscar la especie oculta. Seguro que aquí también... Seguro que aquí también... Vale. ¡Ajá! Ahí está la especie oculta. ¡Lo sabía! ¡Otra especie oculta! Habéis encontrado la especie oculta salada. Vale. La búsqueda ha vuelto a ser un éxito. Veamos. Deja que consulte el libro. La especie oculta salada sirve para aliviar el dolor y el entumecimiento de pies y manos. También viene de perlas para tratar la atrofia muscular, según parece. Esto ayudará a Amagostizo a sentirse mejor. Pues nada, Florian, hora de cocinar. Vale. Vamos a cocinar unos buenos bocadillos. Un poquito de esto por aquí, un poquito de esto otro por allá y ¡tachán! ¡Listo! Aquí tienes otro de mis clásicos bocadillos. O Bocaudillo, porque esto es España. Toma también esta medalla dominante. No está reconocida por la liga Pokémon, pero espero que te haga ilusión igualmente. Ya. Excavador de acero derrotado. Hola, come. Ñam, 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 Ñam. ¿Don? Que sí, que también he preparado uno para ti. ¿Don? Vale, creo que ahora con este podía trepar igual. ¿Quieres darle un bocadillo? Ahí ya mi Draidon. No dárselo. Jeje. Mira lo que majo. Raaay. Dárselo. Raaay. Toma, chico. Come un poco. Ahí sacamos a vos Tiff. Mira lo que majete. Es grande, eh. Ahí está. Se lo come despacito. Bueno, no. De hecho, se lo ha metido de un bocado, ¿no? Porque ha desaparecido. Muy bien. Así, poco a poco. No, yo creo que se lo ha tragado de un bocado, eh. Le va a sentar mal. No lo va a digerir bien. Mi, mi. Otro que se lo ha comido de un bocado. ¡Don! Nueva técnica de desplazamiento. Ah, vale. Ahora puedo saltar más alto. Bien. Ché. Vaya forma de engullir. Al menos podría saborearlo un poco. Mi. Se ve que a este también le están sentando bien las especias, aunque no de forma convencional. Por cierto, Florian, mira esto. ¿Te has fijado en que siempre hay un Pokémon dominante cerca de las especias ocultas, no? Según el libro, deben su tamaño y su fuerza a ciertos componentes de las especias. Me pregunto si esta cueva es una especie de nevera donde el dominante conserva su comida. Vaya, Mabostif, ¿ya te lo has terminado? Míralo. ¿Tif? 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 ¿Tú también lo has oído, no, Florian? Mabostif acaba de gruñir. ¿Tif? 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 Una vez, tenía razón, no me lo he imaginado. Ay, Mabostif, no sabes la alegría que me das. Hacía tanto que no oía tu voz. Eso quiere decir que su salud está mejorando a pasos agigantados. Desde que te conozco solo me ocurren cosas buenas. Venga, que solo nos quedan por encontrar dos de las especias ocultas. Sigamos hasta el final. Rai. ¿Tif? ¿Tif? Sí, quedan dos especias ocultas, pero quedan todavía unas cuantas medallas del Team Star. Y de las ocho medallas creo que solo tengo tres de las ocho medallas para la liga. O sea que... Rotomtom. Rotomtom. Hola Florian, soy Turo. Parece que Mirai Don ha recuperado otras de sus técnicas originales. Ahora será capaz de saltar aún más alto cuando pulses el botón B mientras vas montado en él. Mantén pulsado el botón B para saltar más alto que de costumbre. Púlsalo brevemente para dar un salto más pequeño. Vale. Sigue cuidando de Mirai Don. Cuento contigo. Vale, pues ahora ya toca ir a por la siguiente medalla, que es la de tipo agua. Vamos a mirar el mapa. A ver dónde estaba exactamente. La medalla de tipo agua. Ah, vale. No, pero esto es Ciudad Leudal, que es donde estaba... Lo que pasa que esto es la... Los nodos energéticos estos, o como se llamaban aquí los cristales energéticos, o no sé cómo se llamaban. Vamos, las raíces. Raids. Ah, vale. Esto es el norte, porque la zona esta de hielo era el norte. No sé por qué se da la vuelta al mapa, sinceramente. O sea, yo quiero mantenerlo así, pero... Pero... En fin. Entonces, yo estoy por aquí ahora mismo. Y la medalla de tipo agua juraría que estaba en el otro lado. Puede ser. Vale, esa es de Psíquico, que es más adelante. Ah, vale. Sí. Ciudad Cántara, ¿no? Sí. Lo voy a marcar. Y es el siguiente punto al que tengo que ir. Así que vamos a volar. Y ya, pues nada. Me prepararé en el próximo capítulo para la batalla de gimnasio, que no debe de ser muy difícil, porque... Juraría que el Pokémon creo que estaba como al nivel 30, por ahí. Yo ya sobrepaso el nivel 30, así que bueno. Yo creo que ya los tengo bastante bien... eh... amaestrados, ¿no? Como para... para hacer esta batalla de gimnasio. Que bueno, quedaría toda la prueba del gimnasio y tal, ¿no? como siempre. Eh... hay una pequeña prueba antes de... del gimnasio. Creo recordar que en esta prueba era como una subasta o algo así, si mal no recuerdo. Pero bueno. Eso ya lo haré en el siguiente capítulo. Vale. Se subía por aquí, hacia el gimnasio. Ahí está. Y aquí está... Y aquí está... Aquí está la parte esta del gimnasio. Eh... Pero bueno, eso lo que digo, que ya lo dejo para el siguiente episodio. Ah, que es alta escena aquí. Vale. Ah, se me ha hecho tardísimo. ¿Quién habla? Ah, vale, es este. Don Fuco, espere. Se ha ido y encima he olvidado esto. Oye, tú no habrás venido a presentarte al examen de gimnasio, ¿verdad? Sí. Lo sabía, se te ve en la cara. ¿Ah, sí? Ese tipo tan fortachón que acaba de salir pitando es nada menos que Fuco, el líder de gimnasia de Ciudad Cantara. Es tan impulsivo que a veces se le va la cabeza. Fíjate que ha salido al mercado a comprar y se ha dejado aquí la cartera. Verás tú el bochorno cuando vaya a pagar. A no ser que tú, simpático y pizpire tu aspirante, te ofrezcas generosamente a ir a entregársela. Vale. ¡Qué derroche de bondad y amor al prójimo! Casi dan ganas de otorgarte una medalla solo por eso. Cuento contigo, joven. Pues, si tiene dinero le voy a robar todos los poquecuartos, ¿eh? Solo digo. Anda, mira, la cartera es un Venonat. ¡Qué majo! La cartera olvidada de Fuco, el líder de gimnasia de Ciudad Cantara. Búscalo en el mercado de Pueblo Marinada para entregársela. Si le entregas la cartera haré una excepción y daré por aprobado tu examen de gimnasio. Fuco ha ido a Pueblo Marinada que está basado el desierto del oeste. Por cierto, el desierto está plagado de Pokémon peligrosos, así que ándate con mucho ojo. Vale, pues nada. Además, de hecho, creo que tenía que irme a otra ciudad, claro, porque si es en Pueblo Marinada es... Es un poquito lejos, ¿no? Claro, hay que cruzar todo este desierto y aquí es donde está el tío. Que me marco el destino y eso y tal. Pero es bastante curioso que haya que cruzar este desierto y que todavía el dominante este de tierra te pille un poco... Por encima de tu nivel. Es bastante curioso, la verdad. Así que bueno, yo supongo que igual voy por fuera para no cruzármelo y que salte la escena fuera de cámara y tal. Así que eso. Nada, no tengo más que añadir. Espero que este vídeo os haya gustado. Podéis dejar vuestros likes si queréis. Si no queréis, no. Y nos veremos en el próximo. Así que hasta la siguiente. Adiós. Adiós.